No todas las redes 5G están creadas igual. Cámbiate a T-Mobile y mantente conectado con tus deportes favoritos. Con más barra 5G en más lugares que en ningún otro. Otra razón por la cual T-Mobile es el líder en 5G. Pues ya están los equipos en el terreno de juego. El equipo de la fiera vistiendo todo de blanco, jugando en casa. La entrada no se ve muy bien que digamos todavía, Emilio. Pero bueno, es un partido que León tendrá que solventar. Tiene la ventaja, pero no se debe confiar. Por supuesto que no. Además, este equipo del Guastatoya en Guatemala, por lo menos, anda muy bien. Anda peleando el liderato de la competición allá en el fútbol guatemalteco. El arbitraje hoy está con Danion Parchant de Jamaica, Ojei Duhani, jamaiquino también, y Ayros Apleton. Rion Riddick es el cuarto árbitro desde Granada. Este es el uniforme del equipo de Guastatoya, Raúl, en amarillo y verde. Dos mexicanos en este equipo guatemalteco. Omar Domínguez, un futbolista defensa central de 33 años, nacido en San Andrés, Tuxla, en Veracruz. Y Luis Landín. El zamorano. Así es, de Zamora. Así juega el equipo de León, Hugo Salcedo. Con Rodolfo Cota en la portería, Burón, Cajelmaker, Tecillo y Villa como lateral izquierdo. Ambrisi, Colombato, los dos contenciones. Volantes ofensivos, Martínez, Omar Fernández, Elías Hernández, el patrullero. Y como centro delantero, Santi Ormeño con el número 14. Son los 11 distinguidos por Ariel Holland como titulares en este partido de vuelta. Solamente cuatro jugaron en la ida. Así es. Y así el equipo de Guastatoya, Emilio. Cómo no, en el arco el costarricense de Lemos juega Hernández, Domínguez, el mexicano, y Morales como centrales. Wilson, Pineda, por el lado izquierdo, capitán. En el medio, Camper, Yucub, Márquez y Reyes. Adelante, Vargas y el zamorano, Luis Ángel Landín. Director técnico, el nicaragüense, Mario Acevedo. Este es el equipo de Guastatoya. Pues ahí está todo listo, maestro Carlos Reynoso. Mientras vemos al cuerpo arbitral que ya dio a conocer, Emilio. Nos decías de una observación con el León. Parece que juega con 4-4-2, ¿no? Pareciera que juega 4-4-2. León los últimos dos partidos lo ha jugado bastante, bastante lejos de lo que nos tenía acostumbrado. O sea, el partido anterior lo gana 2-0, pero no lo termina jugando bien con este equipo. Y el partido con Chivas. Con Chivas sufrió mucho a León, ¿eh? Bastante, bastante. Y mucha fortuna. Tiene que recuperar León. Para mí lo que hacía con Ambry. Para mí lo que hacía con Ambry. Ese fútbol bonito, corto, de mucha tenencia de la pelota. Y si recupera eso, León es uno de los equipos que mejor juega el fútbol en México. ¿Qué le voy a contar a usted, maestro? Perdón, Raúl. ¿Cómo se vive el ambiente futbolero en León, eh? ¿Cómo disfruta la gente? Hermoso, 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 hermoso. Se llena el estadio. Bueno, se llenaba cuando estaban en segunda división. Sí. Sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Ahora con mucha mayor razón. Pues ahí está Ariel Holland. Hay que decirlo, tampoco le cambió mucho a lo que hacía Ambry, ¿no? O sea, intentó cambiar. ¿Te acuerdas del primer partido con Pachuca? Con Pachuca, sí. Se comieron cuatro. De ahí cambió. Dijo, no, mejor seguimos como estábamos. Y volvió a retomar un poco lo de Ambry. Yo creo que León tiene grandes jugadores de fútbol, con muy buen pie, para seguir haciendo lo que hacían con Ambry. Perfecto. Pues veremos, veremos qué es lo que pasa en este partido. Allí está Luis Ángel Landín. Qué jugador este chico cuando salió al fútbol, ¿eh? Sí. ¿Se acuerda que algo que hizo a la Escorpión? Claro. ¿Nominado en Morelia? Nominado al Puskas. No lo ganó, pero fue... Pero este chico tenía unas condiciones impresionantes. Impresionante. Bárbaras. Pero bueno, algo pasó con él. En la transmisión pasada decíamos que tenía casi 12 camisetas que ha vestido, o más. Ya las estaremos recordando. Empezó en el Pachuca. Dicen que influyó mucho el padre, ¿no? Sí, que lo quería llevar a Europa. Y luego les meten ideas en la cabeza, ¿no? Cuando van apenas empezando y salir del casarón. Pues es que aparentemente era él quien lo manejaba, ¿no? Era él. Digamos, el representante era su propio padre. Y de repente no se toma una... O no se toman las decisiones con más objetividad, ¿no? Sí. Pero qué condiciones tenía, ¿eh? No, sí. Tiene. O sea, yo creo que... Y sigue teniendo. Sí. Vamos a ver hoy. Éxito, Raúl Pérez. Muchísimas gracias. Aquí arranca el partido. El equipo de la fiera tiene el balón. Vistiendo este uniforme, todo en blanco, atacando derecha, izquierda. El Guastatoya de Guatemala, vistiendo de amarillo, con vivos en verde en la camisa, pantaloncillo negro. Y bueno, pues vamos a ver al equipo de León que está ganando el partido. Cómo toma el juego, cómo empieza a tratar de dominar. El Guastatoya no tiene nada que perder, así que también veremos qué posición asume para este partido, Hugo. Sí, esa sensación de tener mucho que ganar y muy poco que perder, porque realmente es complejo, es adverso el resultado. Después de los primeros 90 minutos, en algún momento le podrían dar esa libertad de jugar un poquito mejor al cuadro visitante. Son 17 etapas diferentes de Luis Ángel Andín, 16 equipos, porque en algún momento estuvo por duplicado en el conjunto de Morelia. Así es que 17 etapas diferentes. Habla evidentemente de que nunca logró asentarse de manera significativa. Un hombre que coincido, tenía un talento sensacional en esa posición de centro delantero. Bueno, y vamos a la cancha y saludamos con muchísimo gusto a Israel Romo. Israel, ¿cómo estás? Hola, Raúl, te saludo con mucho gusto. También un saludo para todos en la transmisión. León tiene la gran oportunidad después de dos años de pasar la ronda de cuartos de final. La primera sucumbió ante el LFC de la MLS y también frente al Toronto en la segunda. Esas la cerró como visita. Hoy como local está a punto de pasar a cuartos de final, pero todavía nos queda mucho tiempo. Sí, claro, tiene la gran ventaja. Juega en casa, tiene todo para avanzar sin mayores problemas, pero hay que jugar los partidos sin menospreciar a nadie, maestro. No, porque son partidos muy cerrados. Y ahorita parece que el equipo rival de León hubiera visto a Chivas cómo salió a apretar a León, porque lo está saliendo a apretar desde arriba. O sea, la presión alta se la está haciendo de la misma área del equipo de León y le está complicando la salida. Este es de los mejores jugadores del Guastatoya, el Cristian Reyes, un tipo inteligente que maneja bien los hilos ahí en el mediocampo. Por eso lo arregló en la primera jugada luego, luego ahí el defensor de León. Y de la Mbris, que de hecho ya le hizo el señalamiento el árbitro de que lleva dos. Fue muy gráfico al señalarle que dos contactos en menos de dos minutos. Así es que seguramente si llegara a haber un tercero, le mostrarían al doble contención del equipo de León la administración. Pues sí. Así que veremos cómo lo maneja el jugador de León. Y este es Adrián de Lemos, el tico. Jugador ya veterano, buen guardameta. Y que ahora toma las cosas con calma. Un clima maravilloso. Eso se ve ahí en la cancha, Israel. Sí, Raúl, un clima bastante agradable. A mediodía ya hace calor, sin embargo ya en la tarde, noche, refresca un poco. El clima está agradable. La cancha está en perfectas condiciones para poder jugar al fútbol. Decías de Lemos que no es su primera vez en México. Si no me falla la memoria y que Hugo Salcedo me ayude. Él jugó el preolímpico con Costa Rica en el 2004 en el Estadio Jalisco. Jugó la final contra México, que pierde en uno por cero con anotación de Diego Martínez. Un portero que cortaba unas rastas hasta media espalda. Y de cual se hablaba que tenía un gran nivel en aquel momento. Sí, efectivamente. En aquel entonces, defendiendo los colores de Herediano, que es de hecho la escuadra con la que debuta profesionalmente. Y después pasa a Pérez Celedón. Un lugar que se identificó y que creció mucho en cuanto al nivel de popularidad. Porque es justamente la región y el lugar donde jugó en primera instancia Keylor Navas. Pérez Celedón. Bueno, ¿por qué será, Emilio, que siempre que tenemos una duda le preguntamos a Hugo? Porque está enterado como debe de ser. ¿Verdad? Qué capacidad, ¿eh? El maestro tiene que estar enterado y Hugo siempre está al pie del cañón. No, no, no. Lo que quieras, maestro. Y ese chico Ambriz juega muy bien. Sí. Es raro que haya hecho dos fouls en los primeros minutos porque lo que mejor tiene es jugar a la pelota. No tiene que ver nada con Nacho Ambriz, ¿verdad? No, nada, nada. Nada más de apellida ni igual. Así es. Nada más son tocallos de apellido. Tocallos, como decimos en México, aquí una entrada fuerte. Finalmente, queda ahí lesionado Wilson Pineda, pero afortunadamente no pasó a mayores. Aquí se está marcando falta sobre Federico Martínez. Uruguayo, ¿eh? Dos uruguayos tiene Leone, ¿eh? Sí. Cajel Májer, el central, y Federico Martínez, volante de ataque. Es época de uruguayos en el país, ¿eh? ¿Cómo han venido jugadores uruguayos? Recientemente. ¿No? Como que se van haciendo modas, ¿no? Ajá. Querétaro tiene varios, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, se desprendió de algunos otros, pero sí ha sido en época reciente una nacionalidad muy recurrida para gallos. Tiro libre directo para León. Ahí está Colombato. Y también el mismo Federico Martínez. Colombato hace este cambio de frente como pudo, pero la bajó bien Elias Hernández y ahora va a encarar. No consigue meter el centro. El balón está en el aire. ¿Quién lo pone a ras de césped? Lo hace el equipo guatemalteco con este trazo. Está bien ubicado. Ahí Cajelmacher y la salida ahora con Colombato. Y Guastatoya aprieta, como bien decía el maestro Reynoso. Desde ahí presiona para recuperar el balón. Ahí está Landín tocando. El rebote ya lo tiene Jorge Vargas. Luego intenta Ucías Hernández hacer cambio de juego. Gil Burón quería pisar el balón. No lo consigue. Y el Guastatoya vuelve a tenerlo ahí en territorio leonés. Aunque su problema es cuando lo tiene el balón. Sí, pero lo ha salido a buscar en cualquier rincón de la cancha. O sea, no lo deja salir cómodo al equipo león. Que es lo que mejor tiene cuando tiene la pelota en los pies. Así es. Ahí lo vemos. Rápido van sobre Colombato y con Barrida o como sea. Llegó Néstor Cucup para mandar el balón hacia afuera. Guastatoya, Raúl, es una ciudad en el departamento de El Progreso. En el centro oriente de Guatemala. Fue fundada por Tribus Nahuas. Entonces el nombre es de origen náhuatl. Que significa Guastatoya en náhuatl. Guastatoya en náhuatl significa punto donde termina el frío y empieza el calor. A 222 kilómetros de la capital, ciudad de Guatemala. Bueno, muy bien. El juego de ida lo jugaron en ciudad de Guatemala. Así es. Porque su estadio no reúne las condiciones. Ahora lo platicamos porque viene esta. Ahí estaba Federico Martínez. Se acomodó bien a la zurda. Pero al momento de disparar le taparon, maestro. Sí, se demoró un cachito para pegarle de zurda. Tenía que haberle pegado antes cuando enganchó muy bien. Había enganchado bien para quedar al perfil zurdo, Hugo. Pero no le permitieron meter el disparo. Sí, este jugador llegó ocupando el sitio de centro delantero. Sin embargo, ha sido ubicado por la banda de la izquierda. Y tiene naturalidad para llegar ahí al área. Estamos viendo justamente el cambio de ritmo. Y después también hay que destacar. Le pega mal y la oportuna barrida, extraordinario. Lo que termina haciendo ahí el capitán Pineda. Sí. Pero sí es una realidad que no hace un buen contacto dentro de la izquierda. Deberga la pelota, sí. No, no, empeina bien la pelota. Pero ciertamente lo de Wilson Pineda, pues también hay que resaltarlo. Porque se aventó de la tercera cuerda para tapar el disparo de Federico Martínez. Este miércoles continúan los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. No se pierda New York City frente al Santos de Guapiles a las 6 p.m. del Este 5 Centro. 3 p.m. del Pacífico. En vivo por TUDN. No se lo pierdan. En ese llave también el New York City también obtuvo ventaja de 2 a 0 sobre el conjunto Tico. Importantísimo sacar un buen resultado en la ida. Y bueno, en esta Liga de Campeones de la CONCACAF todavía cuentan los goles de visitante en caso de empate. Sí, criterios que por ejemplo en la Champions ya no existen, ya fueron modificados los reglamentos. Sin embargo, aquí sí se mantiene eso. Así es. La diferencia de este León, Raúl, es que los dos puntas de antes con el León de Ambril se tiraban a buscar, se tiraban a 5 metros atrás para tener más cerca la pelota, jugar en espacios reducidos y dándole continuidad a la pelota para llegar al área. Se quedan muy parados Martínez y Sermeño allá arriba, cuando los medios volantes de León tienen la pelota. O sea, ese constante tocar del balón, también se hacía porque los dos delanteros bajaban a tener contacto con él y así se iban armando, ¿no? Que normalmente lo hacen cuando juega Dávilo. Sí, tiene esa facultad de retrasarse. Hoy está en la banca, Dávila, el jugador chileno atacante de León. Así es. Aquí hay fuera de juego, ya escapaba Landín. Ya se estaba saboreando ese balón, pero quedó adelantado aquí. Vamos a ver la jugada de hace un momento. Ya no hay nada. Estaba en buena posición, ¿no? No, esta es la otra. Esta es la otra, sí. El avance de León. Ahí está en buena posición y no pasó nada. Ni siquiera pasó el balón. Sí, no. Se quedó en el camino. Hay que recordar que la producción de origen es de la CONCACAF. Le recordamos que los dos en punta... Para que quede claro. Bueno, pues acá está el patrón Omar Fernández. Ahí se ve clarísimo como los punta arrancan y no retroceden para ir a buscar la pelota. Están ahí los dos en punta esperando. Bueno, pues a ver si logran pasar la línea y meter un buen centro. Quienes están por los extremos. León toca así su balón. La pide Elías Hernández y Colombato lo ve y le mete un gran servicio. El control y el remate. Golazo. Gol de la fiera. Lo metió Elías Hernández. Colombato lo vio que arrancó y le puso un estilo. Un pase al estilo de Carlos Reynoso y lo deja de frente a la portería. El remate sensacional. Y esto ya está. Uno por cero, maestro. Qué técnica de Elías, qué técnica de Colombato. Muy parecido al gol que hace allá de visitante. Un pelotazo extraordinario. La recepción increíble y la definición a tres dedos es espectacular. Qué técnica es de Elías Hernández y de Colombato el que lo habilita también. Sí, la capacidad. Qué visión de campo, ¿no? Totalmente. Es una de las grandes condiciones del futbolista argentino que estuvo en los Juegos Olímpicos. El trazo es inmejorable. Y después la categoría para bajarla y quedar acomodado para esa definición con el borde externo de su pierna derecha, que es el mejor perfil. A tres dedos se dice en los vestidos. De tres dedos la colgó del ángulo, ya gana el león. Y esto pues evidentemente extiende el marcador y seguramente le permitirá manejar de mucho mejor forma esta eliminatoria que en general no se le está por ahora complicando demasiado. De un pelotazo rompieron las líneas y la recepción de Elías espectacular. Espectacular. Y además fue dirigida, ¿no? Su recepción. Sí, sí, extraordinario. De la acomoda para patear. Sí, sí. No le tuvo que dar otro toquecito. Le quedó perfecto. Lo que se demoró Martínez. Sí. En el engaño. Ah, exacto. En la jugada anterior. Ajá. Así es. Bueno, pues ya está uno por cero. Tres a cero en el global. Y eso, bueno, pues le pega directo al corazón. El equipo de Guastatoya sí es que estaba pensando en sorprenderlo. Había más o menos intentado adelantando sus líneas, presionando a León en la salida. Pero con esto, bueno, pues la cosa se pone durísima para el Guastatoya. Y el León podrá manejar las circunstancias. Un golpe anímico para el equipo rival de Darleón, ¿no? Sí, totalmente. Le pega directo en el ánimo. Y bueno, pues el León ahora empieza a manejar la situación. Gilburón, el examericanista, con este centro que parecía tiro. La pelota se fue. Pasó cerca nada más. Aquí vamos a ver la repetición de la recepción y el toque espléndido. Esa es calidad, maestro. Ve, ve, qué toque. La recepción, increíble. Y la definición a tres dedos, impresionante. Antes de que llegara al cierre el central, ¿verdad? Sí. Le pegó justo a tiempo para batir a Delemo. Así es. Uno por cero. Ahí está el patrullero, Elías Hernández. Que uno de repente, Raúl, no se explica por qué Montes, Elías, el chileno, no juegan en el torneo regular, en el torneo mexicano. Juntos. Y eso era lo que tenía antes el equipo León, que juntaba gente en el medio con muy buen pie y hacían del fútbol. Para mí, el mejor equipo que jugaba al fútbol en México. En ese momento en México era el León. Era el León. Para mí, ¿no? Estamos hablando de la época de Ambrín. De Ambrín. De Ambrín. No sé si en algún momento contemplará o pensará que la dinámica de juego con Elías, 33 años, con Luis Montes, 35 años. Y se me olvidaba el mejor, Navarro. Navarro, que por la banda de la derecha era uno de los mejores jugadores en ataque. Sí. Pero a lo mejor la dinámica de juego, que pudiera pensar, pudiera sentir que los condiciona por dos jugadores que con la pelota son sensacionales, pero que en el retroceso tal vez podrían dejar alguna ventaja. No sé, es la única condición, la única sensación por la que pienso eso. Yo nunca entendí por qué Navarro y Montes no estaban en los precios mexicanos. Acuérdese que decía el maestro de los cambios, que era por el tamaño de... Sí. Valdano dijo un día en su libro que le hubiera gustado medir menos para tener mayor equilibrio. Claro. Sí. ¿Verdad? No podríamos haber jugado tú y yo. No, jamás. Jamás. Bueno, eso no tiene que ver la calidad. No. Como decía el maestro Napoleón, por la parte, la estatura y la inteligencia mide la cabeza para arriba porque él también era bajito de estatura. No, Messi Maradona. Por ejemplo, de la cabeza para el cielo. Así es. Bueno, ahí vimos, estaba equivocando el León, por poco entregan ahí la pelota, no lo aprovechó Huastatoya y ahora viene Omar Fernández, el colombiano, haciendo el recorte, tocando atrás. Y de Lambriz se quiso acomodar para el disparo, todavía el tiro, pero se había marcado falta. Se marcó falta sobre Vargas. Ahí estaba. Videl Ambriz. Le pegó re bien, ¿eh? Ahí lo vemos. Esa es la falta, es de Ambriz y el que le pega es Villar. Oscar Villar. Ya dije eso. Y la falta es clara. Llega ligeramente tarde y un contacto entre las rodillas. De 3-3. Posteriormente, sí. Sí. Bueno, pero ya pasaron 16 minutos. Porque a los dos minutos ya tenía dos faltas, o sea, le dijo el árbitro, ¿qué hubo le para la otra? Te saco la tarjeta amarilla. Aquí no hubo nada. El debut de ese chico fue soñado, ¿eh? Entró y hizo un volante. ¿Me acuerdas? Sí. ¿Cómo no me voy a acordar si se lo hizo al Toluca? Todavía duele, ¿verdad, Reoliño? Y mandó la serie a penaltis. Buenos jugadores que surgen. Y ahí está Fidel Ambriz en un equipo donde nos va a batallar mucho, pero ahí está peleando el puesto titular. Bueno, acá viene Morales. Morales mete este tiro. La soltó Cota. La rechazó más bien. No hubo contrarremate porque Gil Burón estuvo atento. Y es Elías Hernández el que sale con el balón controlado. Y mete este servicio para Federico Martínez. La bajó bien. La controló bien, bien. El tiro. Buena la barrida. Parecía que tenía el segundo gol para el equipo de León. Pero Federico Martínez otra vez se lo taparon con una espectacular barrida. Otra vez se demora. Otra vez se demora en la definición. Cuando la para, se tiene que dar de primera. O sea, aquí lo vamos a ver. El pelotazo extraordinario. Le gana la espalda a los laterales, a los dos laterales. En esa recepción, ahí la alarga mucho. Y deja que llegue el defensor. Sí. Jorge Vargas otra vez. ¿Cómo se volvió a lanzar para tapar el disparo? Viene el centro. Ahora el remate que se va por un lado. Raúl, hablaba de los jugadores en esta zona de nuestro país, en el Bajío. Jugadores de mucha calidad. De tiempos inmemoriales, cómo olvidarse de Manolo Guillén, del Chepe Chávez. Estrada. Luis Estrada, el chino, que él era jalisciense, pero jugaba para León. Él era nativo del salto jalisco, el chino. El Chepe Chávez, claro. Rafael Chávez, sí, que jugó. Manolo Guillén también para la UDG después. Manolito jugó conmigo en Tampico. Fue un crack. Jugadorazo, ¿no? Pero es Manolo Guillén. Diferente, Manolo. ¿Y cómo no? Y los dos luego fueron a la UDG también, el Chepe Chávez y Manolo Guillén. Sí. En ese tiempo, la UDG se llevaba a los mejores. Era una selección, hombre. Topoillo Montes de Ocar, Héctor Santoyo, que era un central muy bueno de León también. De León. Manuel Nájera, de Zacatepec, que era un atleta izquierdo velocísimo. Un atleta. Un atleta, Manuel Nájera. Rubén Anguiano, ¿se acuerdan? Que lo llevaron de Zacatepec para allá. El actor, el actor, Ángel Fernández. Cómo había un buen jugador. Y tenía jugadores mexicanos hechos ahí en Guadalajara, muy buenos, aunque no eran de la UDG, pero Nacho Calderón, Aurelio Martínez, que venían de Chivas. El zurdo, José de Jesús Damián. Muy buen jugador también. Belisario López, que era delantero en Guadalajara y en UDG se lo convirtieron en volante de contención. Algo similar a lo que hizo el profe con Cristóbal Ortega. Le alargaron la carrera a Belisario y terminó jugando mejor de volante de contención que de delantero. Así pasa, profe, a veces, ¿no? Jugó, sí. Jugó también en un delantero de Atlas, ¿no? En la UDG. Sí, Ricardo Chavarín. Ricardo Chavarín, goleador. El Astro Boy, Chavarín. El Astro Boy, un gran. El Astro Boy, sí, también, gran goleador. Y excelente persona, Ricardo, también. Acá viene el León, buen cruzamiento de la saga. Ahí metió un montón de goles en las cáscaras, ¿eh? Chavarín. Pero un montón. Pero era muy noble. El título de goleo a Enrique Borja en 15 épocas más. No, y el día que le ganamos a la UDG la final, el gol de Rabona, tuvo dos para Castrejón que se la sacó en la radio. Sí, Paco Castrejón, que era un gran arquero. Nativo del Tuxpan, Jalisco. Hubo en Pumas también, Paco Castrejón. Sí, le salió de Pumas. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuánto gole ha hecho Cermeño en León? ¿Ormeño? Ormeño, Santiago Ormeño. Ormeño. No, Cermeño hizo un montón de goles cuando era presidente. Fue mi presidente. Otros goles. Fue mi presidente, fue mi presidente. Ormeño, ¿cuánto gole hizo? Dos. Ha hecho dos goles. Dos goles en 26 partidos. Tampoco, ¿no? Pocos, ¿eh? Y es un delantero para ir por fuera y llegar por dentro, está ordinario, ¿no? Sí. Sí, se siente cómodo con ese movimiento. Seleccionado peruano, ¿no? Sí, sí. Este sábado no se pueden perder el clásico capitalino. Los Pumas contra las Águilas de la América a las 9.30 PM del Este, 8.30 Centro, 6.30 del Pacífico, en vivo por Univision y TUDN. Vaya juego, ¿eh? Nuestro técnico nacional dijo que, odió a entender que no iba a llamar a Ormeño. Sí, fue muy claro. Qué increíble, ¿verdad? Y sus raíces peruanas le abrieron esa posibilidad para ser convocado por el Tigre. Sí, nieto de uno de los grandes ídolos peruanos que llegó a este país. Así es. El gigante de Ébano, Walter Ormeño. Un tipazo. Luis, un tipazo, su nieto. Así es. Yo tuve la oportunidad de tratar a don Walter Padres cuando dirigió a las Chivas como entrenador. Y al hijo también que trabajó un tiempo en una televisora donde yo elaboraba antes. A Walterín, así le decía. Gil Burón con la pelota. Qué difícil es jugar en América. Este muchacho Burón, buen jugador y en América casi nunca pudo jugar, ¿verdad? Por la clase de jugadores que hay en las Águilas. Es difícil jugar. Es difícil jugar ahí. No juega cualquiera ahí, maestro. Hay que tener mucha personalidad. Eso. Lo principal es mucha personalidad en el jugador. Acá viene Colombato. Colombato toca la pelota. El Guastatoya ya no presiona la salida. Prefiere esperar. Aquí está Elías Hernández. Va a encarar. Metió el centro. Ahí está el remate. No lo conectó bien Federico Martínez. Todavía llega Oscar Villa. Juega para Omar Fernández. La pelota se pasa. El recentro. El remate de Orbeño. Todavía la pelota queda ahí. Pero Delemos finalmente se ha quedado con el balón. El guardameta Tico queda algo dolido. Israel Romo, estás en el terreno de juego y te escuchamos. Ya van a atender Raúl al arquero del conjunto del Guastatoya. Ariel Jolan muy tranquilo. Por ahora sin aspavientos. Indicaciones cuando son necesarias. Platica en este momento con Santiago Colombato. Mientras que del otro lado el señor Acevedo ya tenía un hombre calentando hace unos minutos. No se ha requerido alguna modificación. También está muy tranquilo. Y te puedo decir que resignado en su banca. Complemento de lo de Santiago Ormeño. Los dos goles. Uno de ellos en el campeón de campeones contra Cruz Azul. Cuando se presentó con la playera Esmeralda. Y ese gol ilusionó a mucha gente. Después el segundo gol que ha marcado fue la Leeds Cup. Frente a Pumas. Allá en Houston. De allí en más. Las oportunidades han llegado. Sin embargo todavía no marca con la playera Esmeralda. Y se necesita un partido más o menos así de este tipo. Para que quizá pueda quitarse la mufa. Y que se abra la puerta. Pero ha jugado muy poco también. Sí. ¿No? Sí. Habitualmente como reemplazo hoy. Porque evidentemente la ventaja del partido de ida le da esa facultad. Pero si no es, queda claro. Un jugador que goce de la confianza del director técnico. Son hasta el momento 26 partidos los que ha jugado. ¿Y lleva cuánto tiempo? ¿Dos años? Llegó en el 21. En junio del 2021. Está calentando Jordi Cifuentes, el arquero suplente del Guastatoya. Por si no se puede recuperar el costarricero Adrián Delemos, que es el arquero titular. Le llevamos la reiteración. Me quedaba la sensación de que había sido Ormeño. Sin embargo no es su propio compañero el que involuntariamente lo golpea. Afortunadamente ya está de pie. Queda la sensación de que este gran veterano de la portería está listo para continuar. Ahí está ya. ¿Sabes a quién le da un aire? ¿Se acuerdan de Rustu Recpera, aquel portero turco del Barcelona? Claro. ¿Te da un aire? Medialista en 2002. ¿Rustu Recpera? Sí, totalmente. Hablando de arqueros costarricenses a México, vino uno muy bueno en los 60, yo era niño, pero acompañaba a mi padre de estorbante de Zacatepec, Emilio Zagot. Todavía no llegaba el maestro Reynoso en los 60. El maestro Reynoso llegó en los 70. ¿Febrero en el 70? ¿Hoy? ¿Y luego este... ¿Hoy? ¿Un día como hoy? No. ¿En el mes de febrero? Creo que llegué el 20 y tanto por ahí. Muy bien. De febrero. Y después de sacó... 52 años. Pues como no recordar a Luis Gabelo Conejo que tuvo una gran actuación en el Mundial de Italia 90 y luego fue a España con el Albacete. Con el Albacete. Ahí vemos esta jugada. Llegó Oscar Villa. Le llama la atención a él, pero el que se lleva el golpe es él, me parece a mí. Sin embargo, el árbitro... Es que el otro salió volando y se apantalló el árbitro, ¿no? Ganó la pelota. Claramente gana la pelota. Sin embargo, no sé si la justificación de lo que termina marcando es que va con la plancha, pero para mí no había absolutamente nada que señalar. Es que ahora se marca cualquier cosa. Todo se marca, maestro. Y con el VAR, peor. Ahorita no puedes levantar los brazos para ir a buscar una pelota de aire y cabecear. Es increíble. Así es. Acá viene el centro, el intento de remate todavía. Ahí está el Guastatoya con el remate de volea que estaba haciendo Jorge Vargas. Todavía Jucup. El balón que sigue vivo, Pineda. Viene el centro, nada. No pasa. Y luego ya desesperado, este balonazo no fue otra cosa por parte de Ucias Hernández. Y se pierde la oportunidad del Guastatoya. Que no, no llega bien armado. Más bien producto de este balón detenido. Y se formó ahí una pequeña melé que solventó bien la escuadra Esmeralda. Si hubiera participado en esa situación Landín, habría sido fuera de lugar porque claramente en la peinada estaba adelantado el atacante mexicano. El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, la mayor es un mexicano, el flaco Luis Fernando Tena. Él es el director técnico de la Selección Nacional de Guatemala y hay varios técnicos mexicanos trabajando allá ahora. Fue increíble, ¿verdad? Esperarse para mí fue increíble. Esperarme de que Luis Fernando, uno de los mejores técnicos, de los mejores amigos, de un gran profesional, gran persona, se haya ido a trabajar a Guatemala. Y le ofrecieron ese cargo y digo el flaco Luis. Pues sí, ahí estuvo Toño Torres Servín también que fue campeón hace un par de años con el equipo de Antigua en Guatemala. Y ahí dirigieron Daniel Guzmán y Octavio Mora justamente a este equipo, al Guastatoya. Hicieron pareja, los cuñados, dupla. Acá viene Omar Fernández. Juega de apoyo para Gil Burón. Ahí la pared. No, no la devolvió, pero sí la manda para Fernández que mete centro Ormeño. La pelota va por encima. La estaba armando ahí Walter Ormeño. Pero no pudo rematar de buena forma porque le marcaron bien, maestro. Estaba bien marcado. Entra con mucha dificultad. Casi cabecea de espalda. Es lo suyo, ¿no? De Santiago va muy bien arriba. Debiera anticipar ahí, debiera dar un pasito adelante, anticipar, ¿no? Sí. Pero Omar Domínguez, el mexicano. El mexicano, sí. Jugaba en el Celaya. Lo tenía ahí bien agarradito, ¿eh? Para que no se le escapara ahí. Lo marcó bien al final de cuentas. La dinámica de juego de Omar Fernández, el patrón como le apodan, es extraordinaria. Sí. Actuando por detrás de Santi Ormeño, por la banda de la derecha. La capacidad que tiene. Con libertad, ¿no? No solamente de jugar bien, sino además es uno de los futbolistas que potencia las capacidades de varios de sus compañeros. Ahí lo tenemos recuperando la pelota. Colombato para Ormeño, ¿no? No pasa ese balón que ya fue despejado. Y acá aparece Cota. Pero no vemos, Raúl, el león de tener la pelota, de jugar, de jugar en espacios reducidos, de juntarse, de meter pases entre líneas. Los pases que han metido han sido casi de 30 metros, ¿no? Sí, así como fue la anotación, gran servicio de Colombato. ¿Cómo le hace falta el Chapumonte ahí? Sí. ¿No? Para mí, bueno, son gustos, ¿no? Pues sí, a lo mejor en este juego, en particular, pues mueve sus piezas, ¿no? Pensando también en el juego de liga. Pero se pierde la idea, esa idea, y esa forma, y ese estilo que tenía León con Amplín. Tenía, era espectacular, ¿no? Simplemente espectacular. Y tenían una fiera, ¿cómo es que de ataque, no? Mauro Goselli, goleador también. De raza. Sí. Totalmente, y posteriormente lo que hizo Macías. La manera en la que se consoló el equipo de León. Sí, qué bien jugó el León. Extraordinario. Qué feo lo recibió la gente, el León, por cierto, ¿eh? Bueno, digo, yo sé que ahora ya no está ahí, pero de conocerle lo que hizo, pensé que lo iban a aplaudir cuando entró. Lo abucearon y le dijeron de todo, ¿eh? Durante el juego y al terminar también. Pues viene de reguantar a vara, ¿no? Lo presionaron, pues sí. Había que presionar. Por sí llega presionadón. Y jugó bien, ¿eh? Después viene. Ojalá que levante su nivel, ¿no? Porque tiene condiciones. Tiene condiciones, tiene gol. Tiene gol, lo importante. Tiene que recuperarlo. A Chives le falta goles. Ojalá lo puedan encontrar. Y a la selección mexicana. También igual. Tan bórtico el del güiro, maestro. Claro. Hay que tratar de recuperarlo. Un goleador, maestro, no me dejará mentir, siempre hace falta, ¿no? En todos lados. No, no. Yo tengo la fortuna de jugar con grandes goleadores. Sí. Y ya también participabas en hacer los goleadores. No te hagas. Y ponía cada pase. Éramos un complemento. Pero Enrique, el pata, el cindo, eran de goleadores de base. Caceli también, ¿no? Allá en Chile, Carlos Caceli. Acá viene León con este disparo. La pelota se va por un lado. Ahí está Ambriz. El joven Fidel Ambriz que apareció, le cayó a la zurda. Él le pega mejor de diestra a Hugo, pero lo intentó con la zurda. Sí, aquí lo destacado es que maneja de manera sensacional las dos facetas del juego. Él intuye, él recupera, él se proyecta en ofensiva y después termina ejecutando de manera desacertada, pero es un jugador de condiciones sensacionales. No identifica que por la banda de la derecha lo habría proyectado completamente solo a los dos que venían, tanto Fernández como Gil Burón. Maestro, al al cindo que recordó usted hace un momento, es al cindo Marta La Freitas. Marta La Freitas. El brasileño aquel que vino del Jalisco a la América. Seleccionado brasileño, vino al Jalisco. Sí, al Jalisco. Hubo en el Santos en Brasil, ¿no? Sí, un crack. Era un goleador, ¿verdad? Y en el Jalisco hizo muchos goles, y en la América. Gordito. Sí, sí. No aparentaba, ¿verdad? Que era una fiera por su físico. Un crack. Fue de serio. El balón lo tiene el Huastatoya. Ya, 32 minutos, el León no ha pisado el acelerador, hay que decirlo. Anotó el gol, y está sobrellevando las acciones. Manejando el resultado, ¿no? Claro. Hablábamos del Jalisco, ese equipo que jugó en Guadalajara, comprando la franquicia del oro. Un equipo muy querido y muy tradicional en Guadalajara. Trajeron buenos jugadores. También miro Rubén Uguayala, el ratón, que había sido mundialista con Argentina en el 72. Acuérdense que antes venían siempre seleccionados de los países. Sí, sí. Pues es que, a ver, aquel gol de Rabona que recordaste, maestro, con UDG, tenía solo cuatro extranjeros. Sí. Pero no se permitían más. No había más, sí. Y me llevé a Roberto da Silva. A Roberto da Silva. A Roberto da Silva. Del santo de Brasil. Sí, de Roberto da Silva. El santo de Brasil. Sí, nosotros eran... Yair se llamaba... Yair de Jesús Pereira, Belarmino de Almeida Junior, Nené y Carlos de Jesús Eusebio. Grandes jugadores todos ellos. Nené. Nené, el surdo volante. Nené, el 10 del santo. Sí. El 10 del santo. El 10 del santo. Así es. Belarmino de Almeida Junior se llama. Belarmino de Almeida Junior se llama. Que ahora se pelean por el 10. Nené jugaba de 10 en el santo. Sí, lo sé. Y ahí jugaba Peleco en ese mismo número también. Sí, antes de... Antes de Belarmino de Almeida Junior. Aquí está Tecillo jugando para Cajelmajer. Que se parece mucho a la Junta. Sí. Así a la Junta. Tiene el estilo, metió un buen trazo ahí donde apareció Ambriz. Le dejó el balón al patrón. Allí está Omar Fernández. Elías Hernández. El centro. Bien. Delemos todavía el balón que queda ahí. Pero ya lo va a despejar Wilson Pineda. Colombato lo recupera. Intentaba jugar con Tecillo. También está igual, quiero decir, Santi Ormeño peleando por la pelota. El balón se va de la cancha y es del cuadro Chapín. Este jueves no se pierda en la UEFA Europa League con un partidazo en la vuelta entre el Napoli y el Barcelona. A las 2.50 PM del este. 1.50 Centro. 11.50 M del Pacífico. Envío por un y más. Y tú de N. Vemos la repetición. El estilacho de Elías Hernández y en el guardameta. La clásica Raúl de cuando te paras 4-4-2. Voy por fuera para llegar por dentro. O sea, ahora apareció Elías tirando un buen centro y llegando Ormeño por el centro. Así es. Ahí con Ormeño y Fede Martínez. El maestro Reynoso en su época se relamía los bigotes cuando tomaba la pelota en el medio campo, cabeza levantada y veía por una banda a Roberto el Monito Rodríguez y veía por la otra a Juan Manuel Borbolla que eran velozísimos, ¿verdad? Rapidísimo. ¿Y qué centros metían al área? Una fiera los dos. Le mandamos un abrazo. Sí, hombre, ¿cómo no? Yo me resisto a decirle Monito porque soy respetuoso. Siempre le digo a don Roberto, ¿verdad? A don Roberto Podo Monito se hizo famosísimo. Era un muy buen delantero. Y lo gran suraron en Monterrey. Ahí acabó su carrera. Ahí terminó la carrera, sí. Cuando no era Borbolla, la última vez que lo vi me dijo que vivía en Puebla. Sí, en Puebla vi. ¿Verdad? Saludos también al gran surdo Borbolla. Y a Enrique que ustedes lo tienen todos los días acá. Aquí lo tienen, sí. Al gran. Narizón. Enrique Borja. El Cirano. El Cirano. Qué jugador, también goleador. ¿Se acuerdan aquel gol que le hizo Italia de Palomita en el Azteca? Sí. Idolazo. 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 De los grandes ídolos. Yo creo que el más grande ídolo que nació en esta tierra. Para mí. La viví con él. Después hubo Sánchez, pero como futbolista yo creo que el más grande ídolo. Como ídolo popular. Sí. El gran Enrique Borja. Los que les tocaron vivir otras épocas dicen que el ídolo más grande que había dado México era Don Horacio Casarín. Ándele. Que en paz descanse. Así es. ¿Verdad? Pero sí, lo equiparaban con él, ¿no? Enrique Borja, claro. Ajá. Porque Casarín hacía goles, ¿no? Entonces también el Pirata Fuente que jugaba en el Veracruz, pues. Pero era un gran jugador también, ¿no? Ninguno lo vimos, desde luego. A mí me platicaba mi padre y los veteranos de la Revolución, ¿no? Que siempre es bueno platicar con la gente. De miedo. No, no, no. Los veteranos de la Revolución me refiero al Pirata Fuente, al Charro Moreno, ¿no? A esa gente que jugó aquí en los 50's. Pirata jugó en Argentina, jugó en Paraguay, sí. Ayer se nos fue Palmer. Lalo Palmer de América, goleador, ¿no? Un goleador. Eduardo González Palmer, sí, señor. Qué pena, caray. También falleció el arquitecto Francisco Ibarra García de Quevedo, que le había tocado a usted, no maestro, cuando dirigió el Atlas. Sí, sí. Fue presidente de Atlas y de la Federación Mexicana de Fútbol. Una gran, gran persona. Me tocó convivir muchas veces con él. Aquí está este disparo que se va por un lado. Y bueno, pues ya que estamos en eso, el gran Héctor Pulido. También, qué volante, ¿no? También falleció la semana pasada. Nativo de Numarán, Michoacán. Ahí cerca de la Piedad. Quise jugar a su hijo. Ah, sí. Era defensor, ¿no? Surgo. Un tipazo, el niño también. Pues sí. De esa época donde inició el clásico joven, maestro. Ahí, no me lo recuerdes, como dijiste hace rato. 4-1. ¿Cuánto quedaron en la final, maestro? 4-1. 4-1 perdieron, ¿verdad? Bueno, 1-4. 1-4. ¿Por qué? Bueno, es que fue a un partido. Sí. Y si jugábamos los dos, le ganábamos. No, si jugábamos los dos, le ganábamos. Ahí nació el clásico. Sí. Ahí nació. Sí, cómo no. ¿Dolió? ¿Dolió? ¿Dolió tanto que se convirtió en un clásico del fútbol mexicano? El Cruz Azul, América. Qué buenos equipos los dos, ¿eh? De esa final. Los dos, qué buenos equipos. El Gato Marín, Quintana. Porterazo. El Calimán. Calimán. Fernando Bustos, jugador de mucha clase. El Centavo Mucinho, que el Paz descanse. Horacio López. Julio Montoya. Horacio López, que había jugado con nosotros. Así es. Mundialista en México, 70 horas. Todavía no estaba Nacho Flores. Que no perdonen nuestro amigo, que estaba jugando después. Era más que Antonio Ramírez, ¿no? El lateral derecho. El juego nos está dando para poder hablar. Para platicar. Y en el América, maestro, acuérdeme, era Pajarito Cortés el portero, ¿no? Compañe Trujillo. Trujillo, Zamora, campeón Hernández. Pichoco Pérez. Wow. El maestro de maestro, Jorge. Roberto Jorge. Doninho. Doninho, Doninho, Borbolla, Borja y... ¿Y quién era? Bonito. Bonito. ¿Centro Ceballos o Roberto Rodríguez? No, Bonito, Borja y Borbolla. Borbolla. Y grandes equipos, esos dos. Suplente Horacio López Salgado. Seballo. Tanque Seballo, Sergio. Amonestuaron a Latín por esta enclava. Por esa barrida, ¿no? Sí, barrida de estiempo sobre Cajelmacher. Fue tan claro el contacto que no le dijo nada al árbitro, lo cual llama la atención en el fútbol profesional. E incluso ya veíamos se acerca a darle la mano al zaguero central uruguayo. Debe ser de ascendencia alemana este muchacho, no, Gary Cajelmacher, por el apellido, pues. Y ahí un pisotón que le dan a Elías Hernández. Como que plancharon ahí, ¿no? Usías Hernández le dio a su tocayo de apellido Elías de nombre. Aquí en la Liga MX capaz que lo revisa el VAR y lo expulsan, ¿eh? Sí, sí, en un criterio amplio de árbitros que los hemos visto recientemente, podría, ¿por qué no? Y te pudo haber dicho, como dijera el ruso, juegue, juegue, juegue. Saludos, San Ruso, San Mojildi. El balón lo tiene el león y el control del partido también. Acá viene Gil Burón. Qué bueno que no nos están oyendo porque ya se hubieran sentado en los balones que están ahí para escuchar la plática del maestro Reynoso y de Emilio Fernández. No, hombre, esos son grandes recuerdos, ¿eh? ¿Cómo no? Si me apuras un poquito hablo de Tutor Luka, ¿eh? El equipo también, ¿eh? Llegaron a tener... La primera final de Liguilla, propiamente de Liguilla, fue esa de América, Toluca. Que ganó en América con gol de Horacio 1-0, ¿no? 2-0, el maestro. 2-0 metió el otro. El primero fue el del maestro. Así es. 2-0 ganó. 2-0. El equipo que dirigía Don Nacho Trelles. Al Toluca, sí. ¿Quién era el arquero del Toluca, maestro? ¿Ya estaba Gassire o era Roberto Silva? No. Ya era Florentino. Todavía estaba Florentino. Todavía estaba Florentino. Creo que Roberto Silva, ¿eh? Ya en el 70, sí. Que vino después de Florentino. Este sábado regresa la acción de la MLS. No se puede perder el IFC frente a Colorado Rapids a las 3.30 PM del Este, 2.30 Centro, 12.30 del Pacífico, envío por Univision y TUDN. Florentino López fue el de los dos primeros torneos que, por cierto, el domingo se cumplieron 55 años del primer título del Coluca. Fíjate qué curioso. Gassire jugaba también, ¿no? Sí, en los 70. En el título del 75. Cuando le ganaron a León, ¿no? A León. Con gol de Estupiñán o autogol de Santoyo. Dicen que le pegó el cuirio a esa pelota. El equipo lo dirigía. Uno de los grandes, grandes, grandes futbolistas de la historia. El diablo mayor. Como no, don Vicente Pérez, que va a entrar al Salón de la Fama, por cierto, ¿eh? En la décima ceremonia de inducción va a estar don Vicente Pérez ahí en el Salón de la Fama ingresando. Aquí está Landín. Vamos a ver si el Guastatoya intenta algo con más convicción. Viene Jorge Vargas. Ya metió el centro cota. Simplemente. Se le iba colando peligrosamente ese balón, pero la resolvió bien, ¿eh, Rodolfo? La alcanzó a tocar. Ya venía cerrando Landín. Y ya no pudo conectar el jugador mexicano. La tocó, pero no la mandó a la portería. Oiga, maestro, y ya que estamos recordando, ¿qué le parecía jugar a las 11 de la mañana en Domingo en Toluca? Qué lindo. ¿Te gustaba jugar a esa hora? ¿Tanto? ¿La que hora se tenían que parar para irse al estadio? A las 8. A las 8 de la mañana, tempranito. Y a las 12 en el Ateca. A las 12. Y no nos quejábamos. Correcto. Una pregunta que siempre he tenido esa duda. ¿Alcanzaban a desayunar algo cuando jugaban a las 11 o no? Sí, muy poquito. Muy poquito. Ligerito. Muy poquito. Un venadito, un conejito, algo ligerito. Muy poquito. Frutita o algo así, ¿no? Sí. Jugo, fruta. Acá viene Tecillo para meter este buen servicio, ¿no? Bueno, en la intención. Ya se fue esa pelota. Se está terminando el primer tiempo. Porque la intención de León ha sido, desde el primer minuto, jugar por fuera para llegar por dentro. Sí, sobre todo por esa banda de la derecha, las incorporaciones de Burón, el tándem que está haciendo de ataque con Elías Hernández, que es la salida natural que está teniendo. Pero la verdad es que ese gol vino a matar la eliminatoria por completo. El tanto de Elías Hernández, que fue un golazo sensacional, le puso un sello casi definitivo a esta clasificación a la ronda de los 8 mejores, porque realmente ha ido sobrellevando las acciones al menor esfuerzo, al menor riesgo, permitir que el reloj corra su curso y así meterse ya a la siguiente fase. Y no jugando como el León no tiene el resultado. Sí. Y el Guastantoya que llegó lleno de entusiasmo, de ganas. Ese gol de Elías Hernández lo complicó, ¿no? Sí. Con ese gol en contra, terminaron ya por resignarse y así las cosas. Ya llegaron los mensajes, amigos, de los Estados Unidos, donde nos están viendo a través de TUDN USA. Saludos a Luis Vázquez García y familia que nos ven en el condado de Orange. Esto está en Anaheim, California. Gracias por acompañarnos a través de TUDN USA. Homero Romo, la bombita en Burlington, Carolina del Norte, también nos está siguiendo. Y así me pone siempre, pero digo que soy la bombita porque si no nadie me conoce como Homero Romo aquí. Qué bueno, ¿no?, que seamos conexión de tanto hispanoparlante en los Estados Unidos también. Claro. Porque también nos ven mucha gente de Guatemala, de Honduras, del Salvador. Sí, es muy bonito eso. Acá viene Tecillo. Y este es Óscar Villa que ya no encontró ahí a Martínez que va a la pelea. El balón es el equipo guatemalteco. No se olvide de mí, Don Emilio, me dice el Rorro Rueda que nos ve en Houston, Texas. No, pues cómo te vas a olvidar de él si es Rorro. Así es. La verdad es que a él le dicen el Rorro porque se llama Rodolfo. Aunque sería Rorro, pero estar en contacto con la gente por medio del fútbol, ¿no? Sí, es una maravilla. Sí, es una maravilla. Y todos tienen su opinión. Sí. Y eso es lo bonito. Es maravilloso, sí. Aquí está Gil Burón. El León mantiene la pelota y está esperando nada más que venga el silbatazo. Quedan unos cuantos segundos para que el árbitro de Jamaica, Danion Parchman, diga que se acabó. Aquí baja bien la pelota Fede Martínez. Omar Fernández siempre con esa dinámica recibe la pelota. Vamos a ver si logra terminar la jugada. El balón para donde Villa mete el centro. Y ya rechazó la saga, pues, tanta plática hasta nos olvidamos de Israel Romo. Discúlpanos, querido Israel. Ah, pero cómo está prendiendo, mi querido Israel. Eso sí. Eso que dije. Eso sí. No lo dudes. Bien, Israel, muy bien. Perfecto, pues, terminó la primera parte. Ahí el silbatazo. El León gana 1-0 al Guastatoya en este partido. 3-0 global. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí estamos de regreso para la segunda parte. El León le está ganando al Guastatoya 1-0. Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad, en la voz del maestro de maestros, Evelio Fernando Alonso. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Raúl Pérez. Todo listo para el complemento. A punto de arrancar el segundo tiempo de este duelo entre León y el Guastatoya. Partido de octavos de final. La vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El árbitro del juego es el jamaiquino Daniel Pellman, que está checando que todo está en orden. Vamos a ver el cuadro visitante, el Guastatoya, que dirige el nicaragüense Mario Acevedo. Así tienen que ser los árbitros, ¿no? No tan serios. ¿Verdad? Claro, hay que ponerle kiribilla, ¿no? Al trabajo. ¡Sirve el árbitro! Aquí estamos arrancando la segunda mitad. Israel Romo, te saludo con afecto. Hay o no cambios para el complemento, Israel. Hola, Emilio, te saludo con gusto. No hay modificaciones. Los 22 que terminaron, los 22 que arrancan los segundos, 45 minutos. Bueno, pues muy bien. Así que los mismos hombres que terminaron la primera mitad, continúan en la cancha. Yo le voy a preguntar a Hugo Salcedo. Hugo, ¿qué te pareció la primera mitad? Fue un primer tiempo discreto, con ritmo semilento, porque ese gol, ya lo hablábamos en el entretiempo de parte de Líaz Hernández, cortó las aspiraciones y muchas de las esperanzas del cuadro de Guastatoya. Vamos a ver cómo se va desarrollando este segundo tiempo, pero yo no pensaría que sea tan diferente a la primera mitad. León sobrellevando las acciones, entendiendo que este resultado, pues ya les es ampliamente favorable en esas intenciones de meterse a la ronda de los ocho mejores. Tiro de esquina para el Guastatoya, por la banda derecha le va a pegar Marco Rivas. Estamos en el arranque de la parte complementaria. Ahí está el árbitro de Jamaica, Danion Pratchman. Va a cobrar Marco Rivas por banda derecha, observando el programa, juega ahí en cortito, centro al área, ahora sí, salto y remate, que se va desviado, y no sé si fue un defensor el que desvió o no. Fue el atacante del equipo de Guastatoya que remató desviado, será pues saque de meta para el León. Aquí está Mario Acevedo, el nicaragüense, director técnico del conjunto guatemalteco. Gilburón tocando la pelota al frente, la tiene Elías Hernández, le caen rápidamente a la marca, Elías tiene que tocar en forma lateral, dejando el balón aquí para William Cecillo. Cecillo en la apertura con Osvaldo Rodríguez, trazo al frente, viene León tratando de llegar con más velocidad hacia adelante, pero ya el Guastatoya reculó y tiene mucha gente frente a la pelota, es decir, defendiendo. Se la jugada en el tiro de esquina, y alcanzó a rematar el número 15, José Vargas, pero desviado, se fue su remate. Se hace un equipo muy largo, de repente León, ¿no? Los pases son 20, 30 metros, cuando antiguamente, hace poco, jugaban muy cortitos, muy juntos, y siempre le daban prioridad a tener la pelota y a mover al equipo rival con la misma. Aquí viene Fidel Ambrisco en la pelota para León, dejó para Colombato, Santiago en la apertura para la banda izquierda, viene León buscando colarse por la punta, perdieron la pelota, ya la recupera el Guastatoya con el mexicano Omar Domínguez, balón afuera, saque de banda para el conjunto Leones. A este estadio lo bautizaron como Nou Camp, en homenaje a un directivo de León, de cuando se inauguró este estadio, que era de ascendencia catalana, Don Pedro Coos, entonces le pusieron Nou Camp por eso, al nuevo campo de León. Aquí viene manejando la pelota, el León centro al área, rebotó el balón en Cristian Reyes, pelota hacia afuera, será tiro de esquina para el equipo del Bajío, para León. Pero ahora es solo Estadio León, ¿no? Sí, ahora es solo Estadio León. Claro, los veteranos de la revolución, como yo viznando, seguimos diciendo... Y Johnny a sus órdenes. Bueno, ya somos varios. En realidad tendría que haber sido Camp Nou, como ese en catalán no era el significado del nuevo campo. No, como se llama el estadio del Barcelona. Juegue que es para hombres. Exacto. Y que era Miguelito España, el gran capitán de Pumas, no son damas chinas. Mi querido Raúl Pérez, la verdad es un placer estar contigo, igualmente con Hugo Salcedo, con el maestro Carlos Reynoso. Qué dura barrida, ¿no? Juega la pelota a Cristian Reyes, pero sí alcanzó a darle un cate ahí al jugador de León. Israel Romo en el terreno de juego, también es un placer estar con él. Ha estado muy atento Israel y eso me da mucho gusto. De nuestra plática, de nuestra conversa de años. Pero maestro, es un privilegio. No, hombre, para mí es un placer estar con ustedes. Igualmente. William Tecillo tocando atrás la pelota para Rodolfo Cota, el nativo de Mazatlán, Sinaloa. Vean ahí qué bien manejaba el balón, le dieron fuerte, ¿eh? Sí, era falta. Sí, era falta de Reyes, ¿no? Ahí sobre el jugador de León. Número 9, Federico Martínez, el uruguayo. Y en el Huastatoya, con la posibilidad, dejaron para José Vargas ese balón. El trazo buscando la pared con Landín, no la pudo devolver. Luego barre muy fuerte Landín. No hay falta, dice el árbitro. El tiro se va desviado. A mí me parecía falta, entró muy fuerte Landín ahí, ¿no? Sí, tal vez toca ligeramente la pelota, pero después en la trayectoria, en la continuidad de movimiento, terminó conectando muy fuerte a Fidel Ambrís, al jovencito, de características más o menos similares a la anterior, a la de Federico Martínez, que no se sanciona y no solamente era falta, para mí incluso pudo haber venido acompañado de una tarjeta amarilla hacia el lateral izquierdo, Cristian Reyes. Muy cerca de la ciudad de Huastatoya, donde es la sede de este equipo, está una ciudad que se llama Esquipulas, casi frontera con Honduras y El Salvador. Ahí se venera al Cristo Negro, nuestro señor Esquipulas, que es muy milagroso. Bueno, el Papa Juan Pablo II, en una visita que hizo al continente americano, estuvo ahí, en la Basílica de Esquipulas, para honrar al Cristo Negro. Pero no te parece que va a la pelota. Sí, le traba primero la pelota. Con el envión se lleva el hombre, ¿no? Esa fue la diferencia entre las dos jugadas, que aquí sí toca el esférico, y en la anterior, la de Cristian Reyes, fue directamente sobre Martínez. El toque de Gilburón al frente, la tiene León, la perdieron ahí Elías Hernández, sin embargo, la recupera Ambriz, y traza largo para la banda izquierda. Aquí viene León con la posibilidad, el toque atrás en el acompañamiento con Ambriz, llegó Fidel, le va a pegar, se animó, le pegó, pero desviado. Israel Romo, te escuchamos. Hablando un poquito del Huastatoya, Emilio es líder general de la Liga Nacional de Guatemala, está en la primera posición, va invicto, todos los partidos los ha ganado, salvo contra Comunicaciones, que empató al final 2 por 2, después venció al Malacateco, apenas el fin de semana pasado, regresará directamente a Guatemala, para enfrentar en la próxima jornada, en la 10, al equipo del Xelajú. Muy bien, en el Xelajú jugó hace muchos años, Sergio Anaya, un centro delantero de León, que apodaban así Xelajú, porque había jugado ahí en ese equipo. Y el Malacateco, lo dirigió Roberto Hernández, fue el campeón, es el reciente campeón del fútbol chapín, el Malacateco. Buen trabajo hizo, ¿no? Muy buenos. También él que hizo un muy buen trabajo en Honduras, fue el otro Raúl Gutiérrez, llevó a la final al Real España, que perdieron con el Olimpia, pero ahí los llevó, con el auxilio, en la dirección técnica de Marco Antonio Sánchez Yacuta. Dos examericanistas, triunfando también en el fútbol hondureño. Un gran trabajo hicieron, ¿no? Sí, muy bueno, sí. La verdad que sí. Aquí viene Cristian Reyes, tocando la pelota adelantada, la perdieron, la recupere León, y el trazo ahora muy educado, tocando atrás para Gilburón. Burón extiende para Elías Hernández, que raspa la pelota, para que llegue Federico Martínez. Perdió la pelota con Cristian Reyes, pero le recupere León. Aquí viene Elías Hernández, en las afueras del área, que buena barrida limpia, ahora sí, del defensor del Guastatoya, para robarle el balón, al jugador de León, que intentaba penetrar. Este miércoles continúan los octavos de final de la UEFA Champions League. No te pierdas Atlético de Madrid contra Manchester United. Dos de la tarde del este, una del centro, once de la mañana del Pacífico, en vivo por Univisión y TuDN. Ya metió Chó Simeone Héctor Herrera, en el último partido del Atlético de Madrid. Y jugó muy bien. Jugó muy bien, lo alabó inclusive en la rueda de prensa, después del partido, dijo que había jugado un partidazo. Sí, más allá del golazo de Joao Félix, el segundo de Luis Suárez, que fue sensacional. Para mí, la figura en el desempeño futbolístico, fue justamente el mediocampista mexicano. Necesita tener esa constancia, mostrarse más así, para ganarse un lugar. Y que era lo que hacía en el Porto, cada semana, cuando subo en el Porto anduvo muy bien. A otra velocidad, ¿no? Sí, sí, a otro nivel, a otra velocidad, a otra revolución. Es otra liga, ¿no? Sí, aquí falta ahí, ¿no? Dura la barrida, el árbitro muy cerca, señaló una infracción, que comentó el jugador Tico, que es Néstor Chucur. Federico Martínez fue al suelo. Hablando de Herrera, para mí, ya en la selección, hay jugadores, que ya no están al ritmo que tienen que tener una selección a nivel mundial, físicamente. Le ha gustado por eso, ¿no? Cuando ha venido. El chico moreno de Monterrey, también, guardado, y Herrera. Siendo grandes figuras. Grandes jugadores, ¿no? Y que le han dado a México, muchísimo, pero llega un momento en que ya la velocidad de ganar, de ganar. Ahí está el guardameta, Adrián Delemos, costarricense, guardando la valla del Guastatoya de Guatemala, cinco hombres en la barrera, zurdo y derecho ahí para pegarle. Aquí viene el disparo, rebotando en la barrera, le pegó con fuerza a ese balón. Fidel Ambriz recupera la pelota de León Nobsante y van para atrás con Rodolfo Cota. Y este chico Martínez le debe pegar muy bien a la pelota porque el otro día que estaba el Chapo Monter en la cancha le pegó él a un tirolín. Debe ser, sí. Y generalmente antes de los juegos ya se sabe, ¿no? quién va a cobrar todo ese tipo de balones. Aquí recupera el Guastatoya, la pelota la tiene Marco Rivas. Marco, ¿eh? En México como un futbolista Marco Rivas. Compañero mío. Sí, de Atlanta, de América, de UDG. En el juego pasado de Ida me tocó con Carlos Aguilar y con Marco Rosas que son muy jóvenes y no conocieron a Marco Rivas. ¿Cómo no van a conocer al mugrosito? Al mugrosito, uno de los futbolistas que jugó todas las posiciones en medio de cuerda. Y que le paró un penal en Seúl a Cabiño. Un día que votaron a Rafa Puente y le paró un penal a Cabiño. Un crack. Sí, era buen jugador. Como jugador y como persona. Marcos Rivas Barrales. Marcos Rivas Barrales. El mugrosito. América, ayúdete. Y así le decían en verdad el mugrosito. Un buen jugador. Un crack. Tiro de esquina para el Guastatoya. Aquí está el árbitro, el señor Danion Barchman de Jamaica. A ver ahí llegando José Vargas. Centro al área. Barón pasado a segundo palo. No salió Jota y el remate se va apenas afuera. Llegó al remate ahí Rubén Morales. Pasó cerca. Ya le cabecearon dos veces a León. Y aquí con Barra marcan penales. Lo venía sujetando de la camisa. claramente, sí. Es lo que le dice Néstor Cucup al árbitro. Estoy contigo Israel Romo. Va a entrar el Chapo Montes que pedía la tribuna. Y el maestro Reynoso también. Dos modificaciones Emilio. Venga Israel. Es correcto. Dos modificaciones a la cancha número 10 Luis Montes va a salir con el número 22 Santiago Colombato. También ya estaba listo para ingresar. Caso de Víctor Dávila y va a salir ya con el número 11 Elías Hernández. Así que van las modificaciones a la cancha el 10 Luis Montes 7 Víctor Dávila salen de ella 22 Santiago Colombato y 11 Elías Hernández. ¿Qué le parece el maestro a los cambios de León? Yo no entiendo un equipo de León sin Montes. No lo entiendo. Yo creo que Montes para mí con Rubén Zambuesa son de los mejores jugadores de fútbol en una cancha. Hay que tenerlo siempre. Y que le dan otra forma otro estilo a su respectivo equipo. Otro volumen de juego. Aquí viene León pelota en las afueras del área pasó de largo y la va a cortar ahora José Vargas para el equipo del Guasatoya. El trazo al frente control de la pelota ahora de Néstor Yucup. Néstor dejando ahí en el medio campo para este hombre de los zapatos rojos. Rubén Morales el trazo para la banda izquierda. Aquí viene el Guasatoya con Marco Rivas. Sacó un centro muy largo. Todavía persigue la pelota Landín. La bajó en el área pero la revienta Pesillo para adelante. Y sale León en el contraataque pero antes llegó el cruce ahí en defensa de Néstor Yucup mandando la pelota afuera. Este es Elías Hernández. Se ve fatigado pero cumplió con su labor. Metió un gol ya en este partido Hugo. Sí, un golazo sensacional que es el que extendió la ventaja y le ha dado una mayor tranquilidad para el manejo de ese segundo tiempo. Ya con el ingreso de Dávila aparentemente va a estar jugando atrasito de Ormeño y Omar Fernández se tira por la banda de la derecha. Sabemos que Dávila es un polivalente sensacional. Puede actuar como un delantero de banda hacia adentro como un media punta. Tiene condiciones sensacionales el chileno de 24 años el ex hombre de Pachuca, Necaxa y Guachipal. Viene Víctor Dávila tocando la pelota para la banda derecha. Recupera, no obstante, Marco Rivas para el Guastatoya. Creo que Dávila está en su mejor momento, ¿no? Desde que llegó a México. Sí, sí. Tuvo una muy buena etapa en Necaxa. tuvo un momento extraordinario. También tuvo un gran momento, pero ahora lo veo más completo, ¿no? En Pachuca se le... Fundamentalmente por eso. Sí, le cayó la brocha, ¿no? También es difícil. Sí, total, ¿no? En Pachuca se le cayó la brocha, ¿no? Israel le dieron un golpe ahí al Cuedador de León que se queda dolido en la cancha. Víctor Dávila, el que acaba de entrar. Es Víctor Dávila, precisamente, Emilio. Lo pisaron feo ahí. Número siete, el que queda maltrecho después de una entrada del número veintiuno, Usías Hernández, que se convierte en el segundo amonestado del partido y también segundo del equipo del Guastatoya. León, tras terminar este partido contra el conjunto del Guastatoya, estará ya pensando solamente en el partido contra el Necaxa del próximo día viernes y posteriormente contra rayados de Monterrey. Ahí culminará, muchachos, una etapa de siete partidos en veinte días. Combat era expulsión. Sí. Le pegó fuerte, le pegó fuerte ahí, Usías Hernández. Y este es Mario Acevedo, director técnico nicaragüense al frente del Guastatoya. Está nutriendo de técnicos mexicanos el fútbol de Centroamérica. ¿Saben quién está en Nicaragua dirigiendo? José Luis Trejo y también el fantasma Figueroa, Marco Antonio. Están dirigiendo en el fútbol nicaragüense. Un abrazo grande si nos están escuchando al querido fantasma. A Marco Antonio. Y al profe Trejo también. Tipazo también. Sí, Tipazo. Va a cobrar Federico Martínez y este es el guardameta Adrián Delemos del Guastatoya. Dos hombres en la barrera. Surro y derecho ahí para cobrar. Le va a pegar Chapo Montes me parece. Es balón como para él y aquí lo viene. Servicio al área. Rechaza bien la defensa guatemalteca con el Guastatoya y luego el balón va para afuera. Será saque de meta para el guardameta Adrián Delemos. Así ha sido el juego, ¿no? Mucha lucha, mucho pelotazo. Poca claridad. Sí, de acuerdo. Israel. Escuchamos Israel. Ahí Dávila se hizo de palabras. Víctor Dávila muy molesto por la falta que le cometió Hernández. Se hicieron de palabras algunos empujones. También llegó Lantín para tratar de tranquilizarlos, pero sí comenzaron ahí de repente los dimes y diretes. Ya el árbitro pone orden, pero quedó muy caliente Víctor Dávila después de esa patada que le acomodaron. siente que fue intencional y fue para lastimar. El árbitro de cubrebocas es obligatorio en todo momento y todo. Él iba buscando a Víctor Dávila, algo le dijo a Usías Hernández a la pasadita. Sí, y esta imagen fue justamente de lo que nos decía Israel y el contacto verbal que tuvieron producto de una patada en donde el chileno que acaba de ingresar hace unos cuantos minutos interpretaba justamente que había mala intención y ahí continúan. Si hubiera sido en la escuela la frase es te espero a la salida. A la salida nos vemos. Es que esta es un dequite del Chapo Monte por lo que le pegaron a Dávila. Por la que le habían dado anteriormente. Porque no tiene caso. La pelota estaba muy lejos. Está en el medio del campo. Paul innecesario. Así es, un balón dentro del área que alcanzó a sacar bien Rodolfo Cota se quedó con ella. Ya nos están metiendo un gole. Sí. Sí. Afortunadamente Cota lo resolvió. La producción no es nuestra ¿verdad? Tenemos que aclarar. Aclarar que se trata de producción de la gente de CONCACAF. A los nuestros no se les van estas ¿no? Y mira fue muy bueno. Fue un remate de Landín ¿no? Sí, Landín incómodo. La jugada trabajada por la banda de la derecha y después ahí con la marca muy cercana de Cajelmacher encuentra el recurso para pegarle de volea desafortunadamente aunque lleva a dirección de portería justo a la posición de Cajelmacher. Sí, lo hace muy bien. Cajelmacher el uruguayo tocando aquí al frente viene Víctor Dávila. Dávila que juega bien al fútbol. Es un buen delantero y aparte se bota para recibir aquí bien al medio campo para participar en el juego. Pelota para la banda izquierda viene León le puede pegar ahí no se animó el lateral que llegaba que era Osvaldo Rodríguez ahora Fidel Ambrís tiene el balón. Ambrís dejando en corto para el Chapo Montes el toque atrás ahora para William Pesillo ahora viene León de nuevo ahora Omar Fernández el colombiano en la apertura para la banda izquierda aquí viene el cuadro le pide la pelota el Chapo Montes pero no se la dieron cambio de juego ahora para el otro lado para que llegue por el balón Gilburón Gilburón tiene que dar la media vuelta lleva la marca de un hombre se le mueve ahí hacia adelante Dávila ya lo habilitaron al chileno que iba a tirar la barrida fuerte el árbitro considera que hay falta a mí me pareció que iba la pelota pero bueno el árbitro está más cerca que nosotros aquí no me pareció falta no a mí tampoco creo que le traba bien la pelota después hay un contacto porque se trata de un deporte de contacto justamente pero yo identifique exactamente lo mismo y aquí lo vamos a ver barra el balón la vende bien Dávila la vende bien Cristian Reyes había robado la pelota lo que le dice el árbitro aquí está el balón señor ya sé que ahí está el balón pero Marquez balón favorable para el equipo leonés sí sabemos que Luis Montes aquí es un especialista para asistir o incluso para convertir y está calentito aquí viene el Chapo Montes pasó arriba de la pelota Dávila le pegaba directo al arco la pelota rebotó en la barrera la salida del Guastatoya a toda velocidad busca ahí Luis Ángel Andín buena la cobertura de León balón afuera saque de banda para el conjunto guatemalteco aquí tiene el esférico el Guastatoya con la pelota Marco Rivas balón afuera este domingo sigue la acción de la Liga MX con el Cruz Azul contra Santos 7.55 de la noche del Este 6.55 del Centro 4.55 de la tarde del Pacífico en vivo por Unimás y TUDN y el Burón con el balón lo dejaba ahí en cortito pero lo perdieron ya lo tiene el Guastatoya con Landín Luis Ángel Landín nativo de Zamora Michoacán la tierra donde también nació Rafael Márquez Álvarez uno de los mejores jugadores mexicanos también de todos los tiempos lo que ganó con el Barcelona en Europa y donde nació Don Roberto Guerrero Ayala así es también llegó a tener equipo en primera división el Zamora hace ya varios años en la década de los 50 Don Roberto Guerrero fue quien narró el gol de Rabona del Maestro Reynoso así es excelente narrador tiene esos destellos de gran jugador como ese anticipo de hace un momento y ahorita piso una pelota y ahorita el área esos destellos que mostraba de joven que le faltó seguridad maestro seguridad en su en su juego híjole es que no lo hace en el trazo al área Dávila centra tapa Reyes tiro de esquina para León no lo hace con frecuencia algo le pasó algo tiene porque las condiciones físicas técnicas las tiene todas Danion el árbitro de Jamaica dice momento que va a haber un cambio estamos ahí en el campo con Israel Romo que nos informa van a ser dos modificaciones Emilia la primera se realiza ya es la entrada del número 16 Jan Meneses la salida de Fede Martínez la otra la salida de Omar Fernández el número 25 y el ingreso del número 28 José David Ramírez que al igual que Fidel Ambris jugadores nacidos en León hoy juegan con el equipo que los vio nacer de la tierra sin embargo uno debutó con Chivas y el otro sí debutó con los Esmeraldas Ramírez entra a la cancha en lugar de Omar Fernández número 28 ¿verdad? José David Ramírez 28 fue el 25 Omar Fernández como que ya este es el equipo que va a jugar de León contra Necaxa parece que sí centro a la área primer palo la quiso jalar ahí William Tecillo rechaza bien la defensa Chapina el trazo al frente vamos a ver se va a perder esa pelota parecía falta sobre Ramírez el árbitro ya la marcó sí es que como técnico tiene que empezar a dosificar para que el partido con Necaxa llegue en pleno creo que faltaría solamente Andrés Mosquera faltaría Mosquera pero ya entrenas también te sirven tus últimos 20 minutos te sirven para ver al equipo que va a jugar el viernes el viernes juegan trazo al frente de Omar Domínguez el mexicano que juega para el equipo guatemalteco el trazo fue demasiado largo es balón para Rodolfo Cotá el viernes a las 7 hay que viajar también además los viajes pesados también eso ya señalaba Israel oportunamente la cantidad de partidos en un periodo tan reducido que obviamente tiene 7 partidos en 20 días que obviamente tiene que hacer que se utilice la gran mayoría de esa plantilla llevas un control en tu planilla llevas un control de minutos jugados centro larga la saca bien Omar Domínguez para el Guastatoya luego Cristian Reyes levanta este globo que va a recuperar el León aquí en el medio campo con Fidel Ambris ahora el Chapo Montes Luis dejando la pelota para la banda izquierda viene el acompañamiento en ese balón control del esférico que tiene el cuadro Leones diagonal hacia adentro que está haciendo Ramírez pelota lateral que viene para la banda derecha aquí está Gilburón en la apertura para la banda derecha control del esférico del cuadro Leones Federico Martínez en la devolución aquí viene la escuadra Esmeralda hoy de blanco el centro al área pasado a segundo palo buen salto en defensa y rechaza bien Omar Domínguez pero ya recupera el cuadro Leones Ambris dejando la pelota ahí para Dávila Víctor levanta el trazo a segundo palo venenoso ese trazo en el centro y que viene ahí el corte en defensa de Wilson Pineda el capitán del Guastatoya cediendo tiro de esquina con el ingreso del avión Ramírez está jugando a perfil cambiado como lateral por banda de la izquierda y se ha adelantado Oscar Villa como un mediocampista en esa misma banda y aquí justamente el número 36 era quien intentaba devolver la pelota al centro Luis Montes a cobrar el tiro de esquina para León aquí viene el trazo a primer palo rechazó la defensa recupera León con la posibilidad aquí el cuadro Leones recentro al área el remate y Delemo se queda con el balón llegó ahí a pelear por arriba William Pesillo conectó con la testa pero Delemo responde perfecto para quedarse con la pelota Israel Romo preguntabas en el primer tiempo Emilio sobre Gary Cajelmacher si tiene doble nacionalidad es alemán uruguayo con familia en Alemania habla alemán habla francés habla inglés y habla español de hecho él cumplió un sueño al jugar en el 1860 Munich en Europa llegó este torneo por el conjunto de León pero es un nombre que ha recorrido ya el tema internacional viene de Peñarón y viene a suplir prácticamente la baja que dejó Ramiro González al final del torneo les cuento algo el 1860 de Munich es un equipo muy popular en Alemania porque es de la clase obrera de hecho el Bayern es el gigante de Baviera pero en cuanto a popularidad es el equipo del pueblo pues el 1860 de Munich diríamos en un vestidor ¿y juegan fútbol? si juegan y es el 1860 porque en ese año se fundó el club pues es uno de los clubes viejos de la Bundesliga y Cagelmacher ahí tuvo ese periodo de entre 2014 y 2016 jugando 64 partidos y tuvo proceso formativo este futbolista uruguayo en el Real Madrid Castilla en el primer equipo solamente jugó un partido pero tuvo ese proceso formativo en el Real Madrid no jugó con Fidalgo un poquito más grande Ambris tocando la pelota para Víctor Dávila aquí viene el chileno centro al área bueno el corte en defensa de Omar Domínguez pero ya recupera el León con Ambris entregando la pelota aquí para este que es Meneses Jan Meneses otro chileno pelota dentro del área para él ya la media vuelta no pudo patear le robaron el balón finalmente sin embargo recupera Burón centro al área el intento de remate ahí del jugador de León que llegaba por la pelota Santiago Ormeño también con la apretada marca del defensor no pudo hacer un buen remate Santiago será pues balón de meta saque de meta para el Guastatoya Hugo ahí estamos viendo el servicio no había posición adelantada y después se termina viendo sorprendido porque aparentemente iba a cruzarse Omar Domínguez no lo logra hacer de manera efectiva y la pelota le termina claramente rebotando a Santiago Ormeño que ya no tuvo control sobre su definición y este es el León más parecido a lo que juega como equipo titular en la liga mexicana faltando nada más Rodríguez Osby Rodríguez y Mosquera y Mosquera venían los dos pero después el resto sí son los que normalmente van a ser titulares habituales ya en la liga qué bueno que lo tomó León con seriedad ¿no? sí qué bueno sobre todo estos últimos minutos ¿no? sí aquí está el León con Jan Meneses va a la raya de fondo Jan centro al área que corta la defensa por conducto de Domínguez Omar es mexicano balón afuera tiro de esquina para el León por la punta derecha no hay que olvidar que este este torneo el título te da la oportunidad de participar en el mundial de clubes muchos clubes quieren estar ahí el León quiere internacionalizarse claro y es una gran oportunidad hay que tomarlo con toda la seriedad correcto tiro de esquina para León ya lo cobran pelota primer palo no hay remate el balón se va desviado todavía va a ser para León esa pelota no la dejó salir el avión Ramírez recupera y viene para adelante José David Ramírez trazo en corto para el Chapo Montes deja para Fidel Ambrís Ambrís juega bien con Gilburón apertura para la banda derecha otra vez Jan Meneses arranca el chileno se mete al área saca centro Ormeño buscaba el remate voló de Lemos para despejar luego hay una falta que ya marcó el árbitro el señor Daynon Petschman de Jamaica Israel Romo estamos contigo y la falta de Garika Helmacher sobre de Lemos que ya rápidamente se incorpora se vienen modificaciones Emilio se va de la cancha el número 5 José Márquez se viene Nicolás Martínez por parte de el Guastatoya el 5 por el 9 primera modificación para el conjunto visitante la segunda ya la mostrará el árbitro en unos momentos se va a ir del terreno de juego el número 24 hablamos de Marco Rivas y va a venir al mismo terreno Walter García número 8 son las modificaciones que tiene que hacer ya el conjunto del Guastatoya yo los escuché en el primer tiempo con muchísima atención hablar de Luis el Chino Estrada bueno Luis el Chino Estrada debuta a los 16 años con León es el más joven en la historia y despuesito por diferencia de 2 o 3 meses debutó Fidel Ambris a esa misma edad hoy Fidel Ambris es Sub-18 su categoría es normal Sub-18 sin embargo juega en la Sub-20 y es capitán de la selección mexicana Sub-20 que dirige Luis Luis Pérez mira que buen dato Israel te felicito Luis Estrada a quien acordaba en el Chino nativo del Salto Jalisco donde surgieron muchos buenos jugadores para primera división Jesús Prado en su tiempo volante de Cruz Azul Chino Estrada de León y Cruz Azul el Pajarito Cortés de Portero el Pelón Gutiérrez padre e hijo en Chivas junto del Salto también otra falta de Cristian Reyes el lateral izquierdo y le dio ahí a Meneses la mague fue muy bueno hacia afuera y después hacia adentro de cintura sensacional y es por lo menos la tercera en este segundo tiempo y lo fue a buscar muchachos Israel te escuchamos se queja del Lemos el arquero Adrián del Lemos del costado del brazo izquierdo después de aquella falta que le cometió Cajel Májer ese contacto se queja pidió la atención médica y por ahora parece que puede continuar pero aprieta el calentamiento lo que es el portero suplente Jordis y Fuentes el número 99 en caso de que el costarricense tenga que salir del terreno de juego muy bien Jordis y Fuentes el guardameta suplente del equipo del Guastatoya a ver vamos a ver aquí fue si es la de Cajel Májer controla muy mal estaba completamente solo de haber hecho un control adecuado la definición habría sido tal vez hasta sencilla sin problema está la diferencia de un jugador de la calidad de Elías Hernández como baja el balón de un telajero a un central también no lo quise decir a mí que era un amigo mío los centrales son tirapiedras no es que de repente se confunde a la gente o sea la palabra defensor ¿para qué es? para defender bien defender bien defensa defiende bien ¿no? ahí le salió la defensa le salió pero sin duda si la controla bien sin problema hay una anécdota buenísima cuando Don Renato Cesarini vino a México a dirigir a Puma tenían del lateral derecho a Jesús el Topi Flores que iba mucho para adelante y le agarró Don Renato y le dijo a ver Topi ¿por qué cree que juega usted? ¿porque soy el mejor? no señor porque el otro equipo tiene extremo izquierdo defiéndalo y porque se iba alegremente al ataque y luego los sorprendían por ahí aquí viene el Guastatoya con la pelota Néstor Yucub dejando la pelota ahora aquí para Cristian Reyes Reyes sacó el centro al área el recentro para Landín que no la pudo empujar ante la buena salida de Cota y además marcaron falta me parece sobre el defensor de León o es tiro de esquina o sea que de meta a ver qué dice el árbitro Israel Romo estamos contigo esquina esquina ¿verdad? es tiro de esquina en el entero de esquina ya lo marca el árbitro central lo sacó Cota ahí es que al final quien la toca termina siendo Landín y la pelota todavía estaba dentro del terreno de juego por eso la duda del árbitro terminó marcando el tiro y de nosotros también sí al final se equivocó era una jugada muy rápida no tenía el ángulo exacto de dónde estaba Landín que toca la pelota pero ya lo pudimos ver en esa repetición que correspondía a tiro de arco si no la rasguña Cota la mete y fácil además sensacional lo de Cota el recorrido muy bueno y ese ligero toque es el que le impide resolver con naturalidad a Landín y que viene el atacante Chapine sabía que no podía rematar al arco quiso recentrar para que llegara Landín a empujarla no te pierdas los octavos de final de la liga de campeones de la CONCACAF mañana los Pumas se enfrentan al Zapriza a las 10.25 de la noche del este 9.25 del centro 7.25 del pacífico en vivo por tu DN veo al maestro Carlos Reynoso con ganas de decirnos algo y como técnico de repente un partido así como este te deja muchas dudas te han cabeceado cuatro veces en el área y te preocupa ¿por qué? porque el equipo Necaxa el próximo rival tiene grandes cabeceadores entonces son de las preocupaciones o de las cosas positivas negativas en este partido pero positivas para el siguiente partido para estar más preocupado y ocupado en hacerlo bien la marca personal de aire así es Israel creo que ya no va a seguir el número 15 José Vargas del Guastatoya sale cojeando ahí me parece es correcto ya va a entregar su cartelón ¿quién va a entrar? es correcto Emilio ya no va a poder seguir ok ya no va a poder seguir José Vargas entonces ahorita te comento quién es el que va a ingresar está el baliz me parece ya el 15 ya está fuera de la cancha Vargas todavía están con el tema de quién es el que va a ingresar para el terreno de juego será el número 10 Matías Galvaliz argentino que va a ingresar en este momento por el conjunto del Guastatoya y ya León también quemará su última modificación del partido vendrá a la cancha el número 4 Andrés Mosquera así que ahí está la situación ¿y quién se va? Guastatoya se va al número 15 el caso de Vargas ingresa con el 10 Matías Galvaliz de León todavía no se resuelve pero seguramente quizá por la posición Lilio tendría que ser Gilburón seguiría Gilburón y ingresaría Andrés Mosquera correcto con el número 4 ¿verdad? Mosquera ya tenemos 80 minutos de partido todo esto viene León con Luis Montes tocando el esférico para la banda izquierda ahí pide la pelota el conjunto con Víctor Dávila Víctor Dávila conduce bien el balón lo toca para la banda izquierda con José David Ramírez van por él en la marca llega Néstor Yucup el trazo al área muy largo para Ormeño deja pasar Cristian Reyes pelota afuera saque de meta para el Guastatoya ahí está el movimiento pues ¿quién se fue? Gurón como lo anunció Gilburón como lo habías dicho muy bien yo te creí tanto Israel que ya lo habías anotado solamente faltaría Barreiro en esa defensa Emilio y Osvaldo Rodríguez por lo que son los titulares como lateral de la derecha Mosquera como central por izquierda el caso de William Tecillo que ahora está ocupando el lugar de Barreiro Gary Cajelmájer y el lugar de Osvaldo Rodríguez lo está ocupando Oscar Villa ya vio la mayoría del plantel todavía Ariel Holland le quedará trabajo esta semana la buena noticia porque desde ayer ya está bajando al parejo del equipo es el posible regreso de Ángel Mena el viernes contra Necax Ángel Mena que se ha perdido prácticamente un mes por una lesión grado 1 en la rodilla izquierda lesiones que son el principal enemigo del futbolista complicado cuando te lastimas y luego vuelvas a tomar buen nivel en lo físico y que ya no tengan molestia sobre todo y readquirir la confianza exacto balón de banda para León ahí está Ariel Holland dejándole la pelota a su jugador para que ponga el balón de nuevo en movimiento y la tiene el equipo leonés en la mitad de la cancha con Fidel Ambriz tiene buen físico este Fidel Ambriz tiene buena estatura aquí viene Mosquera tocando la pelota pero lo hizo mal De Lemos va por la pelota dice la agarro o la dejo salir la agarro para salir al frente usted vio jugar alguna vez al turco Rustu Recuer con el Barcelona no es él pero es un clon de él me parece muchísimo Adrián De Lemos Mosquera tocando la pelota al frente se le fue ahí a Jan Meneses el chileno que hace un gesto de disgusto porque no pudo controlar ese balón listo otro cambio del Guastatoya Israel Romo te escuchamos es correcto Emilio se va con el número 8 del terreno de juego Néstor Cucú va a venir a la cancha ya el número 28 el caso de Carlos Alvarado muy bien Carlos Alvarado con el número 28 va a la cancha que busque el Guastatoya Hugo con este movimiento refrescar piernas porque se va uno de los dos contenciones se ingresa un jugador que habitualmente juega en ese mismo puesto como sucedió con los cambios anteriores se fue Márquez centro delantero ingresó Martínez que juega en el mismo puesto y en el caso de la salida de Marcos Rivas y el ingreso de Walter García también jugadores que normalmente actúan en el mismo puesto así es que no modifica nunca la estructura simple y sencillamente reemplazar piernas que ya estaban cansadas de parte de Mario Acevedo el director técnico realmente los dos equipos han hecho los cambios muy normales no hombre pero de acuerdo si modificar ninguna de las dos estructuras iniciales ofrece una disculpa ahí el jugador Cristian Reyes del Guastatoya porque después de despejar se alcanzó a llevar ahí la pierna de Jan Meneses aquí le vamos a ver mira sí, sí, sí ya había despejado pero ahí como no queriendo le arregló ahí el asunto en una pierna juega límite Cristian Reyes va al balón y ya como no queriendo lo que se cruce se lo lleva aquí viene León con el avión Ramírez balazo que como puede pero controla Delemos veamos el jugador especial presentado por modelo especial es Elías Hernández que marcó el gol de la diferencia en este partido un estupendo gol después de un trazo estupendo de Colombato el control y el remate de Elías Hernández por eso es el jugador especial es el gol que le está dando la victoria a León en este partido para que el global vaya ya 3 a 0 y creo que es el primer tiro a gol que vemos de León y este último que como pudo tapó Delemos el del avión Ramírez el primero fue el gol de Elías que fue ahora les digo al minuto 10 golazo y ya estamos en el 85 ya corrió mucha agua bajo los puentes aquí viene León con la pelota por la banda izquierda el avión Ramírez en diagonal hacia adentro centro pasado segundo palo recentro al área y Delemos muy atento ahí al primer palo se queda con la pelota Jan Meneses la recentró Cajalmacher ahí ganó la pelota por arriba tiene que salir Cota cuidado ahí tuvo que soltar el balón porque casi salía del área con la pelota mejoró mucho León con los cambios ya con el equipo más o menos titular Meneses con la pelota trazo a las afueras del área aquí está el Chapo pateó tapó la defensa y tratan de seguir jugando los guatemaltecos del Guastatoya club deportivo Guastatoya ganó la pelota Dávila balazo de zurda que se va apenas afuera qué gran acción porque él va presiona recupera la pelota condicionado seguramente Hucías Hernández por la tarjeta amarilla no intenta bajarlo no intenta cometerle la falta y después acomodado a la pierna izquierda él ya había imaginado este disparo ajustado a la base del postre sin embargo apenas ancho de la portería de Adrián Lemos de lo mejor que hemos visto en este segundo tiempo sí sí o sea mejoró muchísimo lo decía recién con los cambios con los hombres más o menos titulares y ha mostrado otra cara León en lo último tocando la pelota Luis Montes a la banda izquierda aquí viene León trazo al frente para Santiago Ormeño trabajó Santiago en el apoyo ahí devolución de Víctor Dávila para Santiago cortó bien la defensa del Guastatoya y van hacia adelante tocando el balón a la banda derecha control del esférico ahí por conducto de Walter García que entró en el segundo tiempo buena pelota para la banda izquierda viene el Guastatoya tiro Cota da un par de pasos atrás se queda con el balón este jueves Pachuca se enfrenta al Mazatlán toda la acción a partir de las 7 de la noche del Este 6 del Centro 4 de la tarde del Pacífico en vivo por tu DN y le pegaba ahí con buena intención el jugador Chapín pero Cota un par de pasos para atrás hubo y se quedó con la pelota y Orellana se animó a pegarle de pie a la izquierda y que fácil lo hace ver Cota el recorrido el recorrido la técnica de guardameta en dos tiempos primero mata la velocidad para después en una segunda oportunidad quedarse el ex arquero de Guadalajara Puebla y que debutara profesionalmente con el Pachuca es muy confiable siempre un buen guardameta Rodolfo Cota en el último partido con Chivas le sacó el partido uno de tantos sin duda el Cios pudo ver ganado si Cota no saca ese balón lo sacó con las piernas por cierto achegó muy bien una reacción estupenda al Canelo Angulo y le tapó el que hubiera sido el gol de la victoria de Chivas por lo menos del empate no porque no desclavaron al segundo que parecía falta ahí no otra más y de Cristian Reyes de Cristian Reyes de la misma forma en la que ha ingresado y ha entrado ahí lleva el árbitro tarjeta amarilla y ahora sí finalmente se despachó con la cuchara grande por fin Israel lo amonestaron a Cristian Reyes sí y va reclama Hugo increíble con el abanderado número uno y me parece que inclusive los jugadores de León ya estaban cuidando esa parte evitar algún contacto alguna lesión sobre todo porque es la mayor parte del cuadro titular bueno se abre la nueva oportunidad para ver si que hay alguna segunda anotación León esperará entonces al Seattle Saunders o al Motagua si es el Seattle Saunders muchachos va a ser tipo revancha porque la final de la Lips Cup fue en Las Vegas en cancha neutral pero el Seattle Saunders iba con ventaja y León le dio la vuelta para coronarse como segundo campeón en la historia de ese torneo maestro nos quiere decir eso es lo que no me gusta el fútbol pareciera que le pegaron un palazo lo patearon no fue a la pelota se llevó al hombre y listo ¿cuántos minutos? dos minutos van a reponer ¿verdad? dos minutos y aquí Cobra León se entra al área rechaza la defensa del Guastatoya todavía el balón ahí está en el área lo saca bien el cuadro Chapin dos minutos ¿verdad Israel? sí dos minutos correcto Emilio dos minutos más gracias muy amable ahora la falta es del jugador Leones y el árbitro con la amarilla dice bueno también para ustedes tengo ahí está este Skagelmacher que tiene su carácter no deja de ser uruguayo-alemán imagínate qué mezcla qué combinación qué combinación un día platicando dos minutos innecesarios así también platicando con el profe Eugui hace tiempo me decía es que ustedes los mexicanos descienden de los aztecas de los ormecas de los aztecas nosotros los uruguayos descendemos de los barcos porque llegó pues mucha migración europea a la república oriental del Uruguay yo no nada más a Uruguay a Argentina también a Chile mucha gente de Europa llegó a vivir ahí de la única manera que llegan exacto por barco en ese tiempo sí claro bien amonestado la patada que le tira a Carlos Alvarado es cierto que alcanza a frenar la inercia y por eso no es todavía más fuerte pero sí fue muy dura de parte de ese escenario total trazo al área de León defiende bien el cuadro leones y manda la pelota afuera cediendo tiro de esquina la sacó ahí Oscar Villa y es el señor Ariel Holland técnico serio que llegó a México prácticamente desconocido porque él había trabajado dirigiendo equipo femenil de hockey sobre césped y no la tenía fácil hacer olvidar los logros de León con Nacho Ambriz y ahí los tiene batallando todavía pero va a avanzar en la liga de campeones de la CONCACAF aquí se acabó el partido silbatazo final del árbitro de Jamaica Danion Perchman ha ganado de León 1 a 0 con el gol de Elías Hernández a ver muchachos su comentario final maestro Reynoso un partido raro un partido de mucho esfuerzo de mucha lucha con poco fútbol pero con un gol extraordinario pocos goles de esta calidad se ven en un partido de fútbol muy bien pues ahí está el golazo de Elías Hernández Hugo Salcedo el único del partido ya nos vamos a nombre de Israel Romo en el campo los comentarios de Hugo Salcedo y Carlos Reynoso Raúl Pérez que estuvo con ustedes en la primera parte la producción de Gonzalo Reyes yo soy Emilio Fernando Alonso Israel Romo en la cancha a nombre de todos gracias buenas noches ganó León 1 a 0 luego hasta Toña y ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF gracias buenas noches hasta la próxima